América Latina está dando ejemplos en muchos, está dando ejemplos al mundo entero, es el continente en este momento de la resistencia. Europa se está cayendo. No creyeron en la voz de los latinoamericanos cuando les advertían, si ustedes siguen por este camino van a vivir la experiencia que vivimos nosotros y que destruyó a nuestros países. Entonces, en este momento, en el momento en que Europa se está cayendo que la unidad europea se quiebra desde el momento en que da la espalda Gran Bretaña en estos días, América Latina surge como una unidad en la diversidad y las diferencias, que es importantísimo, diferencias que no son menores, porque también hay países que, por ejemplo, están precisamente entrando en una etapa medio neocolonial, como el caso de Panamá, que acaba de anunciar ahora la apertura de una nueva escuela, una academia militar que podría ser muy parecida a la Escuela de las Américas que estuvo enclavada ahí. Es muy importante que exista UNASUR y que no pierda su identidad, porque UNASUR va a seguir y de alguna manera ha demostrado que la OEA no estaba haciendo nada, la Organización de Estados Americanos, porque cuando los golpes en Bolivia, el intento de golpe en el 2008, el golpe en Honduras, que también tuvo un papel fuerte, si no hubiera intervenido la UNASUR, hubiera sido una gran matanza a Honduras. El otro golpe que también intervino rápidamente, el de Ecuador, contra el presidente Correa, tomó participación en una investigación sobre derechos humanos, en el caso de Pando en Bolivia, además de la propuesta del Banco del Sur, además del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos, que han tomado identidad real en la región. Entonces, es muy importante. Todo esto, todo esto está detrás de la CELAC. No sería bueno que hubiera una relación sola teniendo la manija, diríamos, con la relación con Estados Unidos, porque eso sale mucho mejor, como dice muy bien la presidenta, cuando llama a acciones colectivas y a las direcciones colectivas. Yo creo que eso es lo extraordinario de eso, pero claro, se perfilan los países, Brasil como la novena potencia del mundo y Argentina como otra potencia. Entonces, se perfilan como los países que tienen una posibilidad de relacionarse mucho mejor que México, que en estos momentos, por ejemplo, está sufriendo una... Prácticamente se le ha instalado una guerra que es ajena a la realidad de México, que es una guerra contra el narcotráfico que terminó siendo una guerra interna con enemigos internos, como si fuera un terrorismo de Estado que está destruyendo muchísimo a México, incluso con 56.000 muertos, 10.000 desaparecidos. Es grave en pocos años, de los 2006 a los 2011. Entonces, creo que los países... Son países muy claves, estos países que están muy sólidamente vistos desde afuera y que están dando ejemplo al mundo. Estamos dando ejemplo al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!